Murió María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges. Sí, Vivi. A los 86 años falleció en las últimas horas en la ciudad de... Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en Vicente López. Perdón, en Vicente López. A causa de un cáncer de mama, ¿no? Así lo pudo confirmar justamente la Nación. Ella, bueno, estamos hablando de la escritora y representante además de obras de Borges, como por ejemplo Funes, El Memorioso y otras obras clásicas, ¿no? De la literatura argentina. Bueno, ella se casó con Borges en 1986, meses antes de la muerte justamente de Borges. Y, bueno, por supuesto, lo que sabemos hasta ahora es que sí fue a causa de un cáncer de mama. No se sabe más que eso, pero sí lo confirmó la Nación que murió María Kodama a los 86 años. Ahí está la información. Lamentablemente ayer también tuvimos una noticia triste para dar en nuestro horario el fallecimiento de un capocómico argentino y ahora la noticia de la muerte de María Kodama. Estaba al frente de la fundación Borges y Borges, creada por ella en 1988. Así es. Exhibiendo, bueno, toda la biblioteca, toda la obra de Borges. Y que estaba vigente más allá de los 86 años. El año pasado había escrito su última novela, en este caso, La Villisa Punzó, sobre la vida de Juan Manuel de Rosas, reivindicando su figura histórica. Así que es una figura emblemática de la historia argentina que murió a los 86 años, pero que tenía vigencia en el último tiempo, ¿no? Sí, y con lo que dice, digamos, Ale, que ella estaba a cargo de la fundación, ¿no?, de Jorge Luis Borges. Bueno, ahí se exhiben, bueno, manuscritos, ¿verdad?, las primeras ediciones. Objetos de él también. Exactamente, las primeras ediciones, ¿verdad?, de Jorge Luis Borges. Y también, bueno, algunos bastones y objetos de valor, justamente, de quien fue su pareja. Y, bueno, estuvo hasta el frente de esta misma fundación, hasta la actualidad. Es decir, un poco también lo que decimos, sí, estuvo vigente hasta último momento. Pero, lamentablemente, estaba con un cáncer de mama. ¿No se sabía sobre su enfermedad, Delfi? No, no se sabía. O sea, me parece que había hermetismo al respecto, ¿no? Había mucho hermetismo, por eso también sorprende la noticia, más allá de, por supuesto, la edad, estamos hablando de 86 años. Pero, sí, se conoció que, bueno, ella tenía un cáncer de mama y que falleció en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Así lo pudo confirmar la Nación. En breve, seguramente, vamos a estar teniendo más detalles. Pero, bueno, esto fue el urgente de... Noticia en desarrollo todavía. Todavía, por supuesto, nuestras condolencias para con toda su familia. La verdad es que yo no tenía conocimiento de su enfermedad, esto hay que decirlo. Hay otras grandes mujeres, muy conocidas, que deciden contarlo, hablar al respecto. Ayer vi al respecto, justamente, una nota de Tini de Bokur que está enfrentando un cáncer de ovario y sale a contarlo, y su quimioterapia y su tratamiento. Pero hay mujeres que prefieren mantenerlo en la intimidad y en absoluta reserva, y también está muy bien y es valiente. Ayer había postado una foto, María Codá, de una merienda. Ayer. Justamente. De modo que no fue una muerte repentina en este caso, ¿no? Fue una decisión... No sabemos el estado del tratamiento. Una decisión de ocultar, en este caso, su intimidad, ¿no? De mantenerlo a resguardo. Y también el debate, ¿no? Que sucederá con el legado, ¿no? Por ser ella quien estaba manejando históricamente todo el legado de Jorge Luis Borges, el principal escritor de la Argentina, ¿no? Histórico. ¿Y quién se hará cargo ahora de ese legado? Claro, y quién se va a hacer cargo, de nuevo, de lo que es la fundación, ¿no? ¿Quién va a estar detrás de esto? Bueno, eso lo vamos a saber probablemente en los próximos días. ¿Quién se va a hacer también cargo de este legado? Y también, ¿de qué consta este legado? Seguramente nos vamos a enterar un poco más de estos detalles. Y hasta legalmente, ¿no? Claro, legalmente. Con respecto a derechos de autor, cómo son la liberación de esos derechos de autor ahora en caso de que no haya herederos, ¿no? Cómo será esa continuación de la obra de Jorge Luis Borges. Y lo decíamos, ¿no? Quién estuvo también vigente en el último año, María Kodama, con respecto a la publicación de un último libro sobre Juan Manuel de Rosa. Triste noticia, ¿eh? Que la vamos a seguir desarrollando y muy de cerca en el transcurso del programa, por supuesto. Pero ya, como decíamos, nuestras condolencias para...